amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo les gustó mucho el vídeo que hicimos de toyota tacoma en su versión más equipada y el día de hoy les pude conseguir me costó mucho trabajo pero les pude conseguir esta que es la versión de entrada la versión sr 4x2 vamos a conocerla juntos y les voy a contar que bajo el cofre tenemos un motor de cuatro cilindros turbo cargado igual que la versión más equipada nada más que este la potencia va a ser de 228 caballos y 243 libras pie de torque esa es una de las grandes diferencias entre la versión sr y la versión trv sport que ya les mostré esta versión también se ofrece tanto en 4 x 2 como en 4 x 4 esta que les voy a mostrar es la 4 x 2 es la de entrada totalmente vamos a irla conociendo caja automática de 8 velocidades les voy a dar un poquito el detalle de las medidas tenemos un largo de 5.411 metros un ancho de 1.98 metros y un alto de 1.874 metros y en el apartado de seguridad también muy importante vamos a encontrar básicamente es la misma seguridad tenemos control de estabilidad control de acción monitor de presión de los neumáticos y también vamos a tener sistema de precolisión asistencia de mantenimiento de carril también el trazado de carril el alerta de cambio de carril y el sistema de luces altas automáticas entonces en la parte de el equipamiento de seguridad viene muy muy completo voy a mostrar la llave una llave de presencia y pues la iluminación aquí al frente es con tecnología led las direccionales estas si vienen tradicionales un foco incandescente y por ahí abajo encontramos unos detallitos en color negro así como también acá en el costado y también la parrilla que viene en un acabado negro pues opaco y también la parte de abajo entonces este es un poco del frente de esta tacoma en su versión de entrada y ahí vamos a poder ver los rines van a ser de 17 pulgadas a diferencia de 18 que tenemos en la versión de arriba además de que también en esta versión vamos a encontrar frenos de disco tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás y también podemos encontrar las carcasas de los espejos que vienen en color negro a diferencia de la otra que vienen al color de la carrocería también las manijas en color negro adelante y atrás me gusta que vienen los cristales entintados en la parte de atrás eso me parece un detalle bueno y ya viendo la parte de atrás también nos encontramos algunos detalles que si nos hacen darnos cuenta de que es una tacoma un poquito menos equipada que la que les mostré anteriormente la iluminación aquí en la parte de atrás se mantiene igual que en la otra versión con tecnología led tenemos igual la tapa de la batea con el nombre tacoma y aquí en la parte de abajo vamos a encontrar una cámara de reversa la iluminación de la placa es con tecnología led y pues ahí en la parte de abajo vamos a encontrar también todo el tema del gancho para el remolque que en esta versión vamos a tener una capacidad de carga de 679 kilos y capacidad de arrastre de 2722 kilos ahí podemos ver que aquí en la agencia nos hicieron el favor de poner unas maletas entonces ahí nos podemos dar una idea más o menos de las dimensiones que tiene la batea de esta tacoma entonces ahí lo pueden ver también el tema del material el acabado bed liner con sus ganchos sus arneses para el tema de los accesorios que pues básicamente es lo que es lo que podemos mostrar en la batea de esta tacoma y pues ahora sí vamos a ver qué tiene en la parte de adentro y bueno ya vamos a entrar a conocer la parte de adentro les quiero enseñar el tema del ajuste del asiento del conductor que es completamente manual en el tema del desplazamiento así como también la altura con esta palanca y el respaldo con esta otra curioso que tienes lo único que tienes eléctrico en el asiento va a ser el ajuste lumbar puedes ajustar el soporte lumbar con estos dos botones y pues asientos cubiertos en tela en color negro entonces ahora sí vámonos para adentro para poderles mostrar un poquito más de esta tacoma su versión de entrada ahí estamos materiales rígidos que si ya habíamos hablado de esto en la versión más equipada es una camioneta pensada para un uso rudo un uso pues de trabajo o un uso recreativo pero tiene que tener materiales resistentes esta también los vas a encontrar y que te va a ofrecer tienes todos tus controles eléctricos para las cuatro ventanas que las cuatro tienen función de ascenso y descenso de un solo toque tienes también el ajuste de los espejos aquí mismo la agarradera que ya les habíamos mostrado en la otra versión y el descansa brazos que también viene suave y también este panel que viene rígido pero aquí puedes recargar tu brazo sin mayor problema espacios para poner objetos tanto aquí arriba como también aquí abajo el volante del lado izquierdo te va a proporcionar los botones para nivelar los faros también para ajustar el tema de la iluminación interior luces automáticas y también el tema del control de tracción control de estabilidad y también aquí abajito no sé si lo logren ver pero pues tenemos el botón para encender la iluminación del área de carga y del lado derecho del volante vamos a encontrar el botón de encendido que en esta versión a diferencia de la versión que ya les había mostrado que tenía el botón rojo este es un botón tradicional en color negro con la leyenda start stop muy muy típico el volante que viene forrado en piel aquí en los costados perforada que te va a ofrecer ajuste déjenme les muestro en altura y también en profundidad entonces ahí tienen el tema del ajuste y en cuanto a los controles que tienes en el volante vamos a encontrar controles para el audio también los controles para el tablero de aquí al frente y comandos para contestar y colgar el teléfono y del lado derecho vienen todos los botones para el control crucero que ya les dije es un control crucero muy completo este tablero que en esta versión es de 7 pulgadas es un tablero un poquito más pequeño pero mantenemos un tablero digital eso pues me gusta que no se castigó en esta versión si es más pequeño pero se mantiene una pantalla un acierto para esta Tacoma y aquí en la parte de en medio también vamos a tener la diferencia que en la versión más equipada tenemos una pantalla de 14 pulgadas en esta versión tenemos una de 8 sistema de audio de 6 bocinas vamos a ver si puedo acceder a la reversa ahí tenemos la cámara con sus líneas guía y esta pantalla con conectividad Android Auto Apple CarPlay todas las funciones básicas que puedes esperar y aquí abajo vienen tus controles para el aire acondicionado doble salida de aire acondicionado por aquí regulas el tema de la potencia y por este lado regulas la temperatura tienes aquí unos accesos directos para desempañador delantero, desempañador de los espejos las diferentes zonas del aire acondicionado, circulación del aire y también encender o apagar el aire acondicionado misma fórmula que vimos en la versión de arriba los botones se sienten rudos, se sienten de buen tacto, entonces eso me gusta y aquí en la parte de abajo vamos a encontrar estos soportes que en la versión más equipada encontramos un cargador inalámbrico en esta no lo vamos a tener, pero sí vamos a tener los dos puertos USB de tipo C y también la toma de corriente de 12 volts además de que estos USB, no sé si lo recuerden, son de 45 watts entonces puedes cargar objetos grandes y de una manera muy rápida tu palanca con modo manual, modo sport además de tu freno de estacionamiento electrónico con función de auto hold espacios para poner objetos estos que también vimos en la otra versión que son como botones que no funcionan para nada pero aquí están estas agarraderas agarradera por acá tenemos estos dos portavasos el descansabrazos que viene cubierto en material tipo piel suave con buen espacio para poner objetos además de la leyenda Tacoma en el lado del copiloto su guantera de buen espacio y aquí en la parte de arriba vamos a encontrar las viseras que no tenemos espejo únicamente vamos a ver si la del copiloto la del copiloto tampoco tiene espejo entonces son meramente unas viseras y aquí tenemos los controles para la iluminación luces de lectura tanto del lado izquierdo como del lado derecho y un espacio para guardar tus lentes espejo retrovisor con función día-noche y pues básicamente es lo que tenemos aquí en la parte de adelante pero también quiero que me acompañen a la parte de atrás que como buena pickup vas a poder levantar el asiento de la parte de atrás y vas a poder ajustar para que se quede ahí por medio de este sistemita entonces lo puedes poner ahí y sin mayor problema puedes dejar el asiento levantado y aquí vas a tener espacio para poner un poco más de objetos en caso de que si vayas a utilizar el asiento pues lo bajas y puedes meter aquí esta cintita para que no se vaya moviendo entonces ahí lo tienen y pues básicamente creo que aquí atrás es lo mismo vamos a encontrar estos materiales igual rígidos, resistentes los botones o los controladores para las ventanas con ascenso y descenso de un solo toque el espacio para jalar la puerta y aquí en la parte de abajo tienes espacio para tus bebidas en la parte del descansabrazo central dos portavasos y también vamos a encontrar una toma de corriente de 12 volts aquí no le encuentro sus puertos USB entonces en esta versión no lo vamos a tener lo que sí tenemos es iluminación con tecnología LED sus agarraderas aquí en el poste B y también el tema de los asientos triple cabecera, triple cinturón de seguridad y también anclaje para sillas de bebé entonces pues ahí lo tenemos me voy a pasar aquí a la parte de adelante para terminar este video yo sé que muchos de ustedes querían conocer esta versión de Toyota Tacoma ya saben que les voy a dejar los precios en pantalla ahora sí tenemos ya las dos versiones la versión de entrada y la versión de arriba las dos versiones que llegan a México en este momento probablemente después lleguen unas más equipadas pero pues ahí las tienen ya ustedes deciden cuál de las dos es la buena para ustedes y pues cualquier duda, comentario o sugerencia que tengan ya saben que en la parte de abajo siempre al pendiente lo que me escriben si les gustó el video déjenme su like, suscríbanse, compártanlo y qué más, agradecerles a mis amigos de Toyota Angelopolis por permitirme grabarles este video que creo que Toyota más que nadie está sufriéndola un poquito en el tema de inventarios todo lo que llega sale y entonces para mí está un poquito más difícil poderles traer los videos lo logré, Tacoma tuvo mucho éxito en el video de la versión más equipada y aquí tienen la versión de entrada entonces pues me voy a despedir mi nombre es Sergio, esto es Auto7 y yo los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!